A casi 54 años de la inauguración del Museo Nacional de Antropología, el emblemático paraguas del patio central se limpiará con la tecnología de hielo seco de la empresa Praxair y la maquinaria de Grupo Karcher. En estos años, esta es la primera vez que se limpia, que se asea el paraguas del Museo Nacional de Antropología. Es una pieza emblemática en la solución arquitectónica del museo que recibe cotidianamente diversos trabajos de mantenimiento, pero este, por su condición, solo ahora, por primera vez, en 53 años, casi 54, lo vamos a realizar. Tras varios meses de planeación y estudio con especialistas y en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es posible que a esta pieza icónica se le dé el mantenimiento necesario para que futuras generaciones la puedan disfrutar. La limpieza del paraguas representa precisamente la máxima labor del patronato, la de construir nuevos puentes entre el Museo Nacional de Antropología y los mexicanos. Es por medio de la colaboración de empresas comprometidas con la cultura de nuestro país que lograremos regresar el aspecto original y grandoso a nuestro gran paraguas. El Museo Nacional de Antropología es el museo de todos los mexicanos. Es por ello que seguiremos trabajando para cuidarlo y conservarlo como símbolo de nuestra identidad. Gracias a los donativos conseguidos de la doctora Stacey Simons, las empresas Karcher y Praxar harán posible la limpieza del techo de la fuente monumental del paraguas del Museo Nacional de Antropología. Praxar donará más de 70 toneladas de hielo seco, un aproximado de 3 millones de pesos. Para nosotros no es un proyecto nuevo. Llevamos 38 años en Karcher haciendo este tipo de intervenciones en monumentos emblemáticos de todos los países del mundo. Hemos realizado más de 140 limpiezas en piezas emblemáticas. Está con nosotros Thorsten Mowes, nuestro ingeniero que se dedica a hacer este tipo de proyectos por el mundo. Es un gran honor el poder participar y poner un granito, en este caso, de hielo seco. Nuestro producto, el hielo seco, es uno de nuestros productos icónicos. Y nosotros lo hacemos a partir de tomar bióxido de carbono que se genera en diferentes procesos industriales. Nosotros capturamos este bióxido de carbono, lo procesamos, lo purificamos y lo llevamos hasta su estado sólido que es el hielo seco. El hielo seco tiene una particularidad que es un producto amigable con el medio ambiente porque no genera residuos y cuando el hielo seco es proyectado en los equipos que para esto ha facilitado Karcher se forma esa nieve de alta velocidad que pega en la suciedad que está depositada en el aluminio y la quita. Y el hielo seco en ese momento se sublima y se evapora. Entonces no deja ningún residuo. Los trabajos de mantenimiento se llevarán a cabo a la hora del cierre de las instalaciones, por lo que no interrumpirán con las visitas al museo. El patronato del Museo Nacional de Antropología busca mejorar y enriquecer la experiencia del visitante mediante la conservación de los elementos más representativos del museo para seguir generando vínculos con el público nacional e internacional que visita las instalaciones de este recinto. Con información de Juan Carlos Villarroel y Mara Martínez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Gracias.